Sí, sinceramente no me preocupa de mi equipo y que nosotros logremos hacer un buen funcionamiento. Sabemos la calidad de los jugadores de ellos que han traído y que bienvenido que hayan venido a nuestra liga. Pero entiendo que nosotros tenemos que preocuparnos con nosotros, habiendo que nosotros tenemos un gran equipo, que somos los campeones y jugamos en nuestra casa y ojalá que podamos regalarle un triunfo a toda nuestra gente. Sí, lo que hará Tigres es tratar de ganar el partido. Creo que dentro de lo que decís vos se basa que en los últimos tiempos las dos instituciones tienen grandes equipos donde seguramente se hacen partidos muy peleados, que se definen en detalles y entiendo que no va a ser la excepción. Creo que va de la mano con la estrategia de la calidad de los jugadores, pero nosotros queremos ganar el partido. Creo que nuestra afición va a estar contenta si podemos regalarle un triunfo y si logramos jugar bien al fútbol, entiendo que vamos a estar más cerca, pero ojalá que el espectáculo se lo demos y logramos el partido, si logramos ganar, así que ojalá que lo podamos hacer. Pero entiendo que todos están conscientes de que el fin de semana lo más importante es lograr el triunfo, sea quien sea que haga el gol y Andrés está muy metido en eso. Ojalá que, como dijiste vos, lo podamos ayudar, tanto a él como a todo el equipo, para que podamos ganar y seguramente ahí disfrutaremos todos juntos.